Hola, mi nombre es Matt Lagos, soy jugador de Salud de Quillota y quiero dejar a todos invitados a que se puedan suscribir a Cherotti, una página muy divertida, así que ahí nos vemos en YouTube. Hola mi gente de Cherotti, hoy estamos acá con Matt Lagos. ¿Cómo están Matt? ¿Todo bien? ¿Listo para el reto? Sí, sí. Entonces, juegue. ¿Jugar en San Luis es? Felicidad. ¿Ídolo en el fútbol? Ronald Niño. ¿Libertador de Champions? Champions. ¿Tu mayor miedo? No tengo. ¿Con bar o sin bar? Con bar. ¿Plato favorito? Enlazado. ¿Compañero más odioso? Sebastián Parada. ¿Gol en el último minuto o triplete? Triplete. ¿Messi Cristiano? Messi. ¿Perder una final con tu clásico rival o descender? Clásico rival. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿La cancha más difícil? No hay. ¿Compañero más tranquilo? Tampoco hay. ¿Mejor árbitro? Paso. ¿Era hincha de? Católica. ¿Película o serie favorita? Los Picky Landers. ¿Música favorita? Reggaetón. ¿Sur o Norte? Sur. ¿Mejor jugador del clásico rival? No hay. ¿Casa o disco? Casa. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿De día o de noche? De noche. ¿Quién es el DJ del Camarín? ¿Cómo? ¿Quién es el DJ del Camarín? Yo. ¿Ciob natal? Concepción. ¿Cómo te definen una palabra? Canchero. ¿Mejor amigo? Sua temporada. ¿Vidal o Alexis? Vidal. ¿Jugar más canchero? Felipe Roble. ¿Lugar para vacacionar? El sur. ¿Liga la que te gustaría jugar? La Champions. O sea, perder la Premier. ¿Avión o bus? Avión. ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. ¿Pero equipo de primera? No hay. ¿Año nuevo o Navidad? Navidad. ¿Si no hubiese sido futbolista, qué hubiese sido? Astronauta. ¿Tu club de barrio? Joventud Andrián. ¿Casa de departamento? Departamento. ¿Pero técnico que has tenido? Paso. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Pero y estás youtuber? Youtuber. ¿Frío o calor? Frío. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Parrillero o catador? Parrillero. ¿Tu mayor miedo? No tengo. ¿Signo ciudadacal? Escorpio. ¿Pasatiempo favorito? Lear. ¿Campo o playa? Playa. ¿Cantante o grupo favorito? Paso. ¿Sucho y pizza? Pizza. ¿Perro o gato? Perro. ¿Mejor relatón? Flavio Palma. ¿Bebida o jugo? Bebida. ¿Tiempo? ¿Bebida o jugo? Bebida. Bebida. Entonces vamos a ver ahora el resultado. Bueno, Matt. ¿Quieres responder? Unas 40. Y la verdad que fue más. Porque fue un total de 51 preguntas. Así que muy muy bien. ¿A qué jugador del plantel te gustaría invitar? Bueno, no sé si ya lo nominaron. Pero a Alejandro o a Enrique. No lo han nominado. Así que dejamos invitado a Alejandro. Para que se pueda sumar al reto. ¿Cuántas crees que va a responder? No, a Alejandro menos. Unas 40 nomás. ¿Unas 40? Sí. Bueno, vamos a ver cuántas va a responder. Así que muchas gracias, Matt. Para participar por La Buena Onda. Dejado de invitar a nuestra gente. Para que se pueda sumar a las redes sociales. Para que se pueda suscribir al canal de YouTube. Activar la campanita. Darle me gusta a este video. Y es como nosotros también. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.